hola hola muy buenos días sean todos bienvenidos a este pequeño canal en donde vamos a compartir el día de hoy este hermoso trabajito que lo he elaborado es una tobillera lo he realizado por pedido de una amiga que ya lo quería usar porque ya se nos viene el verano ya saben que aquí en los estados unidos en la temporada del verano se usa muchísimos tipos de tobilleras ya que se los puede lucir entonces por tal razón me ha pedido que lo elabore en este modelo y yo les traigo aquí el día de hoy para poderles compartir un poquito de este trabajo espero que les guste espero que también los puedan elaborar en los diferentes colores de su preferencia como saben trabajamos lo que es con la mostacilla checa del número 10 las calibradas y es así como nos ha quedado vamos a utilizar también unos cristales los tonos los tonos de los mostacillas ustedes lo escogen pueden trabajar en un solo color también no pasa absolutamente nada el punto es que lo elaboremos y así poder lucir un hermoso accesorio es así como va a estar brillando porque yo he trabajado con cristales que son como cuadraditas también y que tienen muchísimo brillo el día de hoy vamos a trabajar en un color diferente mismo modelo pero color diferente nada más así que vamos a pasar a indicar los materiales que voy a estar usando vamos a dejar por aquí a nuestro modelito un ratito como siempre trabajo como color base trabajo lo que es como la mostracilla del color negrito es el número 10 las calibradas son las constacillas checas y voy a estar trabajando lo que es en el color con el tono azul espero que me quede bien realmente va a ser una prueba es en el tono azul bueno yo lo conozco como si fuera un azul celeste pero lo vamos a llamar color azul y el otro tono es el azul más brilloso lo voy a llamar para no confundirnos lo voy a llamar como azul mate para para utilizar los dos diferentes colores hay la diferencia es la que es color mate brilla bastante así que esto nos va a dar un acabado muy bonito bueno acá tengo mis cristales son son de 3 milímetros son los pequeñitos aquí se puede observar si usted tiene cristales mucho más grandes no se preocupe también vamos a poder trabajar todo es cuestión de tener las ganas de aprender y elaborar un hermoso accesorio vamos a trabajar con los cristales y vamos a estar colocando estos ganchitos hay ya se me cayó perdón este tipo de ganchitos y al otro extremo lo voy a colocar mis cadenitas nada más vamos también a necesitar no se olviden de lo que es nuestra aguja mostacillera del número 10 que lo tenemos aquí y el nylon en el color negrito ustedes saben que yo trabajo con el nylon que se llama hilo zapatero del número 3 que lo traigo desde el ecuador nos vamos a ayudar siempre de un encendedor que es muy importante para dar las terminaciones y quemar las puntitas de una pinza y una pequeña tijera bueno una tijera hay y una tijerita aquí ya vamos a dar inicio a lo que es nuestro trabajo ya vamos a dar inicio es tomando cuatro mostacillas en el color negrito y vamos a tomar el el ganchito o la argollita lo que sea que usted vaya a colocar vamos a pasar por el oito y al otro lado vamos a colocar tres mostacillas en el color negrito vamos a llevarlo hacia la puntita pero sujetando lo que es el extremo del nylon para que no se nos vaya saliendo todas las mostacillas evitar accidentes sólo vamos a sujetarlo ahí y vamos ahora a proceder a pasar la agujita desde el sentido contrario por todas las mostacillas que ya habíamos colocado en nuestro negro obviamente esto incluye tomar nuestra argolita también vamos a ir ajustando lo vamos a apretar lo como se dice y aquí vamos a realizar lo que son tres en nodos ya hemos elaborado los tres moditos y vamos a cortar este pequeño exceso que está por aquí el nail o para trabajar más cómodamente ya ahora lo único que voy a hacer voy a ver en el lado que tengo mis cuatro mostacillas solo voy a pasar mi aguja en una sola mostacillas solo lo voy a pasar y desde aquí a partir desde este punto es que ya vamos a empezar a colocar nuestras mostacillas que vamos a hacer vamos a tomar otro 8 mostacillas en el color negrito vamos a tomar 8 mostacillas en el color negrito vamos a tomar nuestro cristal y 5 mostacillas en el color azul y lo pueden observar 8 1 y 5 ese es el orden y vamos a ir acercándolo hacia nuestro ganchito es súper súper fácil de hacer no se preocupe mis queridas amigas que lo vamos a poder elaborar sin ningún problema ya ahora aquí lo único que voy a hacer es voy a separar mis mostacillas del color negrito no lo no lo vamos a tocar voy a pasar mi aguja desde el sentido contrario únicamente en mi cristal solo voy a pasar por debajo del cristal y vamos a ajustarlo vamos a ir apretando un poquito para que no nos quede muy suelto y es así como nos va a quedar porque con lo que es 5 porque mi cristal es un poquito grande pero si tú tienes un cristal de 2 milímetros que sea más pequeñito solo puedes colocar 4 mostacillas en la parte de abajo no va a pasar absolutamente nada y si tienes una utilizar mucho más grande pues puedes colocar 6 mostacillas ahí no va no te va a afectar en nada no se va a dañar el tejido solamente el cristal va a estar un poquito grande nada más lo cual está bien porque obligan bastante y es lo que resalta a nuestra tobillera ya nuevamente vamos a volver a tomar 8 mostacillas en el color negrito un cristal y 5 mostacillas en el color azul ya tenemos nuevamente nuestra orden lo vamos a repetir 8 mostacillas en el color negrito nuestro cristal y 5 en el color azul vamos a acercarlo hacia nuestro tejido y solamente vamos a dejar las 8 8 mostacillas esas mostacillas no los tocamos vamos a tomar el nylon este sentido y pasamos la agujita en nuestro cristal desde el sentido contrario ya es como si fuéramos a formar un círculo prácticamente solo tomamos solo lo pasamos por nuestro cristal y está ahí ya se me está enrollando aquí aquí solamente nos vamos a percatar de ir apretando lo un poquito para que no nos quede aquí apareciendo mucho el nylon solamente vamos ir apretando lo un poquito así es como va a ir quedando y este es el orden que vamos a seguir elaborando a lo largo de nuestra tobillera yo voy a hacer de cuenta que ya tengo el largo necesario vamos a realizar este va a ser mi último colocación de lo que es el cristal va a ser el último ya para indicarles cómo es que vamos a colocar la argolita del otro extremo está bien bien bonito porque los cristales resaltan bastante por el brillo que tienen y las mostacillas también están bien bonitas como son calibradas se ve bien bonita miren así es como va a ir quedando y obviamente ustedes van a elaborar del largo que ustedes deseen yo creo que esto también puede servirles como una gargantina también porque está bien bonito se les puede dar muchos usos solamente hay que tejerlos un poquito más grande bueno como como íbamos realizando solamente paso por mi cristal como este es mi último vamos a ajustarlo bien vamos a apretarle un poquitito y voy a colocar como finalmente como con lo que anterior voy a colocar 8 mostacillas como inicia tengo que terminar a ver 7 y 18 ya para colocar mi argolita voy a estar colocando aparte de esas 8 mostacillas voy a estar colocando 3 3 mostacillas más y vamos a pasar el otro extremo de nuestra argo ya obviamente mi argol ya está está muy grande pero hay otras argo ya es que tienen el orificio más pequeñito entonces después de colocar las 3 mostacillas pasamos nuestra argolita y volvemos a tomar 3 mostacillas más en el color negrito vamos a acercarlo hacia nuestro tejido yo sé que las 6 mostacillas pertenecen a lo que es el cierre de mi tobillera no son parte del tejido si no son parte de mi cierre del tobillo obviamente ya digo está bailando mi mi cadenita pero bueno vamos a ignorar eso tengo mis 6 mostacillas lo único que voy a hacer es volver a pasar mi aguja por debajo de por dentro de las 6 mostacillas nuevamente para reforzar nuestro tejido solamente vamos a reforzarlo para darle más seguridad y tener más confianza de que nuestra tobillera no se nos va a estar abriendo no se nos va a estar rompiendo el nylon nada que ver ya ahí estamos hemos pasado solamente la aguja nuevamente por nuestra nuestro círculo que se formó y nos encontramos en este punto lo que voy a hacer aquí es regresar me por las 8 mostacillas del color negrito vamos a pasar por las 8 mostacillas y ahí me voy a quedar regresas por 8 mostacillas y ahí te quedas ahora voy a volver a pasar mi aguja por esta primera mostacilla del color azul solo voy a pasar por mi color citó azul para que se vea bien aquí lo que voy a hacer es tomar 3 mostacillas en el color mate o el color más brilloso que yo voy a estar utilizando para ya realizar los bordes de mi florcita prácticamente es una media florcita entonces voy a estar colocando un color mucho más brilloso para que resalte mi mi tejido estamos en este punto tomamos 3 mostacillas en el diferente color y lo que voy a hacer es volver a pasar mi aguja en esta azul de lo que me sale el nylon voy a volver a pasar desde el sentido contrario en una azul y tomamos la siguiente mostacilla del color azul también así que vamos a pasar por 2 no vamos a ir acomodando y así es como le va a quedar 3 mostacillas volvemos a tomar dos mostacillas en el color azul brilloso con el que estamos trabajando ahora con azul brilloso este es el único color azul brilloso azul mate cualquier color que usted esté trabajando solo vamos a tomar 2 y voy a volver a pasar mi aguja por esta mostacilla y vamos a tomar la mostacilla azul que está en la parte de abajo y vamos a tomar la siguiente también total vamos a pasar por 3 mostacillas vamos a volver a repetir esta parte ahí tenemos nuestro nylon nos está saliendo en el color azul y volvemos a tomar dos mostacillas en el color azul mate lo único que voy a hacer es tomar una mostacilla del azul mate que tengo en la parte de arriba y paso mi aguja por dos mostacillas azules que se encuentran ya en mi tejido vamos a pasar total por 3 y vamos a ir acomodando de manera que nos queda así nuevamente volvemos a tomar dos de la azul mate y repito el paso tomo una mostacilla del azul mate que se encuentra aquí y tomo dos azules de la parte de de abajo o de adentro que ya está en nuestro nylon y solamente vamos acomodando y esto lo vamos a repetir hasta terminar en nuestro círculo que tenemos formado aquí con el color azul vamos a tomar una del color azul mate y tomamos las dos de la parte de adentro y lo seguimos acomodando una vez más dos del color azul y vamos a tomar una mostacilla del azul mate y aquí voy a pasar por una porque ya me queda solamente una mostracilla del color azul y es la única que me falta y aquí aprovecho que tengo la posibilidad de pasar por todas las mostracillas del color negrito vamos a pasar por las ocho mostracillas para llegar a la siguiente flor digamos la silla al siguiente diseño vamos a acomodarlo ya aquí después vamos a observar cómo nos ha quedado es así como les debe haber quedado bien bonito no está muy ni apretado no está ni muy suelto está perfecto y el cristal ya da su brillo bien bonito el color azul que coloque ahora es que es bastante brilloso entonces esto le va a dar un realce mucho más bonito a nuestra tobillera mire y aquí como ya pasamos por ocho mostracillas volvemos a pasar por una de color azul solamente por una solo pasamos la aguja y aquí al inicio siempre tomamos tres mostracillas esto va a ser siempre tres al inicio es solamente al inicio recuerda 3 de lo que me sale en la y lo vuelvo a pasar mi aguja por la misma azul y tomo la siguiente azul también vamos acomodando y es así como nos queda el primer punto volvemos a tomar dos en color azul y esta vez tomamos las una azul mate que coloque y dos más del color azul del color azul que ya fueron previamente colocadas ya estoy a esa repetición ya todo esto ya se coloca se va repitiendo lo mismo tomas dos del color azul azul mate tomo una de azul mate que ya está colocado y dos más de la parte de abajo abajo ya se me hizo el nudo aquí y así ya vamos a terminar la segunda que es cuestión de tener un poco de paciencia para que ir haciendo estos pequeños detalles y al final vamos a tener un accesorio bien bonito paso por un azul tomo un azul que me queda ya la última y paso mi aguja por las ocho mostacillas del color negrito que se encuentra aquí para pasar a la siguiente siguiente diseño ya vamos a ir analizando vamos a ir observando cómo nos va quedando mire es así como nos queda bien bonito es así como se va a ver colgado en nuestra tobillera brillando bastante vamos a continuar mis caídas amigas es lo mismo vamos a repetir todo todo lo a lo largo de nuestra tobillera es repetitivo y vamos a seguir trabajando y ya nos vemos y en la parte final seguimos avanzando ya me falta solamente ya la última parte última florcita y así nos ha ido quedando vamos a ir acomodando para que esta parte guau qué bonito yo mismo me enamoro de los trabajos está bien bonito bueno en esta parte del vídeo vamos a estar agradeciendo a todas las personas por haberse suscrito a esta este pequeño canal prácticamente gracias por el apoyo se les agradece de todo corazón a las amiguitas que me han escrito también los comentarios desde los diferentes países en los que se encuentran créanme que de verdad les agradezco el apoyo esto me ha motivado también para seguir aprendiendo y mejorando algunas técnicas algunas formas de explicar realmente me ha costado aprender sí para expresarme pero bueno ahí vamos en el proceso de aprendizaje por ello les doy las gracias y si alguno de estos vídeos alguna algún trabajito les ha gustado ayúdenme a compartir y así llegamos a más personas para porque siempre hay alguien que está deseando aprender algo nuevo y nosotras podemos llegar hasta estas personas así que ayúdenme compartiendo me dejan sus comentarios para poder saber en qué tengo que mejorar o qué es lo que hice mal les voy a agradecer sabe que yo les agradezco todo a comentarios positivos o negativos igual les agradezco estas son mis últimas dos mostracillas que voy a estar colocando y porque ya voy a terminar el tejido con una y la una mostracilla que me queda el azul y voy a pasar por mi mostracilla del color negrito y aquí en este punto puedes realizar el nudo final si deseas aquí si deseas llevarlo hasta la parte final ya es decisión de ti en qué punto quieres terminar yo lo voy a llevar hacia la parte final para que no se me vea mucho entonces por aquí lo voy a estar realizando ya el nudo final espero que lo realicen más que nada espero que me hayan entendido que haya sabido explicarles y que pueda que el mensaje puede hacer que el mensaje les llegue y que les motive a seguir trabajando también vamos a realizar otro nudo por aquí para que me quede bien seguro porque como saben vamos a utilizar estas tobilleras lo que es en la playa y con la arena se nos puede estar rompiendo ya que son piedrecitas ya listo hemos terminado nuestra tobillera y lo único que voy a hacer aquí es quemar con muchísimo cuidado con la parte azul de mí luego lo que son los extremos que me quedaron por ahí apareciendo vamos a colocarlo aquí y lo vamos a ir acomodando aunque eso es una mini tobillera realmente es una tobillera muy pequeñita la que hice pero usted ya sabe que lo puede elaborar el largo que usted desee o que necesite así es como ha quedado los ganchitos también son opcionales puedes colocar un ganchito del pico del oro o también puedes estar colocando como en este caso le puse una perlita para que sea mucho más artesanal entonces ahí está con su punto de cierre lo pueden elaborar en diferentes colores tengo un color verdecito acabamos de elaborar en el color azul que está bien bonito y tengo por acá uno que elabore con un color amarillo y con cristales mucho más pequeños a ver déjenme indicarles bien aquí si les coloque cristales bien pequeñitos es por tal razón solamente coloque cuatro mostaciles en la parte de abajo porque si pongo más mostaciles se me iba a quedar muy 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 espacioso por eso es que les digo que si tienen cristales más pequeños solamente tienen que colocar menos mostacillas del color amarillo que tengo aquí en este caso tenía mi cristal mucho más grande es por tal razón que coloque cinco mostacillas es la única diferencia pueden colocar mucho más grandes también y les va a quedar bien bonito ya las combinaciones ustedes deciden a su gusto qué color citos quieren elaborar para poder lucir estas hermosuras bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado o que haya sido de manera positiva el contenido o el vídeo que he querido compartir así que mis queridas amigas nos vemos en una próxima ocasión se me cuida muchísimo y gracias por acompañarme bye